La fe es un ancla tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Mirka de Llanos y su hija Alexa vivieron unos días de máxima angustia ante un evento familiar que la conductora compartió con su público. Su mamá pasó por un episodio de salud muy delicado y tuvo que ser hospitalizada para ser tratada de inmediato. Las oraciones de madre y nieta, sumadas a las de tantos familiares y personas que pidieron por su sanación, obraron el milagro y la recuperación es un hecho. Desde sus redes sociales, Mirka compartió ese instante mágico que es la vida donde muestra a su mamá jugando con su nieta y poniendo en práctica su destreza física. Miren este milagro. Mi mami jugando hoy en el cumpleaños de los gemelitos. Dios el hacedor de milagros. Escribió junto a estas imágenes tan entrañables. Junto a su mitad estaba su nieta, su inseparable fuerza de amor que estuvo a su lado en todo momento durante su ingreso hospitalario. Una prueba de amor y unión que hoy siguen disfrutando con más ganas y dicha si cabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!